¿Guardar partida en un sillón? Eh, sentarte. Pero bueno, entonces, este, pues, continuamos, güey, que todavía nos faltan temas, güey. Y ahí vamos, una pinche hora de castigo. Sí, cabrón. Mira, te cuento así de volada, güey, que ya vi la segunda temporada de la serie de Castelvania. No, mames, ¿en serio ya está la segunda temporada? Sí, güey. Yo vi los primeros cinco capítulos. Pero es que ves que cuando empezó la... No mames, la morra se va a caer, güey. Pero es un fantasma, no le puedo... Mira, ahí está la águila, güey. La águila posada en un... No, pedejo, córrele, güey. Yo, pues, estaba linchado, sí, güey. Ah, no. A chinga, entonces. Entonces, el que estaba caliendo en el morro, güey, en la morra. Sí, ¿verdad? Qué feda, qué confusión, pero bueno. Entonces, este, pues, déjame decirte que... Ahorita ya que vi la segunda temporada, que ya tiene mejor forma. Porque como que la primera sí fue más como una introducción. ¿Ve? Eh, Castelvania es como una de esas series que... Podrían pasar en el once a las tres de la tarde antes de visvirige. ¿De plano? De plano, güey. ¿Sin censura? Ah, güey, bueno, no, sí. Bueno, es que tiene los despedazamientos, el gorro y las groserías. Así como que muchos miembros hay por ahí volando. Pero, pues, cosas que no ves en los periódicos, ¿no? Nada más que como que el pinche guión está como... Como que quien la haya escrito en los capítulos, como que los hizo bien toscos, güey. Bien, este, bien gordos, güey. Porque, o sea, es que cuando dicen groserías, güey, como que... Como que no hay una razón por las que las digan, ¿no? Las dicen muy forzadas, es así como si yo te dije... Ajá, es como si yo ahorita te dijera... Eh, ya estoy hasta la puta madre de tus putas mamadas de mierda, ¿no? O sea, como pinches groserías gratis, así todas injustificadas, ¿no, güey? Así de, ¿qué tal? Buenas tardes, váyase la puta chingada. Sí, güey. Y, o sea, y en una escena este Trevor le dice a Alucard... Come caca, güey. Y así como de, ah, qué pedo, ¿no, güey? No que son amiguitos. Pues va, ¿no? Sí, ¿no? Y que tu papá es el puto Drácula y, ah, pues, cámaras, ¿no, güey? Que te malga, güey. Que no tienes papá, güey. Que te valga, verga, güey. Yo me meto con tu familia, ¿cuál o no? ¿Verdad? Entonces. Entonces sí está así como de... No, como que sí está... Y luego los chistes que quieren hacer sí están así como de... Luego, este, hace cuenta ya, termina el desmadre... Y tienen que decir una frase bien pendeja para arruinar el momento, güey. Luego como que todos te caen mal, cabrón. Y todos son tan medio pendejos. Tipo, I will be back. I will be back. No, no, no. Ni siquiera son frases épicas que recuerdas, ¿no, güey? Son frases que dices, ay, ¿por qué chingos los hicieron así estos güeyes, güey? Lo único que te cae bien es Salucard, a pesar de que, pues, como es la primera aventura que tiene dentro de la cronología de Castlevania, pues, está medio chaquetón el tío, ¿no? Pero, pero mínimo es, este, educado, güey. Pero se tiene que ir forjando como un, este, cazador de vampiros. Ándale, güey. Y entonces, pues, sí, no, como que, este, eso, eso sí, los escenarios están muy chingones, los fondos están de poca madre. Puro pinche Reddit, güey, no mames. Los escenarios están bien vergas, güey, pero como que siento que el estilo que le quisieron dar, así, tipo, disque anime, porque no es anime como tal, es disque anime, güey. Como que luego no le ayuda mucho, güey. Y luego, este, en seis capítulos nomás se la pasan hablando de que, no, pues, este, vamos a matar a la gente. No, que el pinche Drácula ya está viejo. No, que vamos a traicionarlo. Y los protagonistas, no, que, este, chinga tu madre, no, que la tuya en vinagre, y así, güey. Y hasta que por fin se agarran a putazos, que esa, esa escena sí me gustó, pa' que veas, güey. Pero como que ya después dices, ay, como que no. Como que le falta, le termina faltando, ¿no? Sí, güey, como que no, no, no está tan, como que no era lo que esperaba. Es así como si fuera una serie de problemas personales entre una familia, ¿no? Es así de, nada más, papá ya está bien viejo, ¿no? Vamos a mandarle a la chingana. No, güey, pero es nuestro jefe, güey. No, pero ya está bien de la madre, güey. Ándale, güey. Ay, cabrón. Creo que no debía haber hecho eso, ¿verdad? Vale, pues, haber saltado bien, güey. No, de todas formas, no, no iba a llegar. Entonces, sí, no, como que Castlevania no. Le falta, ¿no? Sí, como que no, no está tan chida, eh, como que. ¿Y va a haber tercera temporada? Sí, ya confirmaron la tercera temporada, güey. Tienen la oportunidad. De reivindicarse. De reemendar todos sus errores. No, güey, porque si el que sigue, el pinche guionista sigue con sus mamadas de, ah, de putos, pendejos, la puta mierda, de, de la puta mierda, no, güey. ¡Este puta tío! No, porque, no, este sí tiene doblaje en latino, lo cual agradezco bastante, güey. ¿Y no será problema del doblaje? No, porque yo siento que ya es directamente del guion, güey. Acuérdate que salen los. Ah, de veritas. Sí, es como el príncipe de Persia, porque en el príncipe de Persia también salía este. Sí, no, no, que aquí no puedes congelar el tiempo. Pues yo no sé por qué, o sea, tiene cuernos y no puede congelar el tiempo. ¿Qué, qué, qué, qué pasa con tu vida, Ico? ¿Se llamará Ico? Ico, porque Ico sí convence. A la madre, sí, ya se dividió en varios. Aquí no es como en el Resident Evil 4 que baja la dificultad mientras más te van matando. No, esto es en el God of War, ¿no? Aquí parece que moriste si te van a subir la dificultad en 5. Entonces, ya les ahorré el pedo con Castlevania. Bueno, hablando de malas series, yo te quiero hacer un comentario de una serie que en su maldita vida... No, pues, en el rancio, ¿no? Es que todavía nos faltan temas, entonces... ¿Ya a qué le vamos a dejar? No, es que todavía me faltan temas, entonces ya vamos 51 minutos, entonces... Ah, no vamos a... Entonces, en el rancio, en el rancio, ¿va? ¿Tienes una plug? Sí. Entonces, pues va... Yo creo que... Ah, sí, entonces, este... No, mejor hablemos de buenas series. Daredevil, cabrón. Daredevil es la mejor pinche serie de superhéroes que existe en el planeta, cabrón. Espero que lo estés hablando en San Casmo. No, en serio, Daredevil está bien chingoncita. No, 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 mames, ¿por qué no te gusta Daredevil, cabrón? Tiene de todo. Un buen villano, un buen héroe, buenos personajes, este, no mames, la tercera temporada estuvo, güey... Ay, cabrón, no mames, qué pinche serie son tenemos, me cae de madres. Y más porque ya por fin salió Bullseye en la serie, güey. ¿Quién es Bullseye? Bullseye, uno de los mayores enemigos de Daredevil, ¿no? El que en la película lo mata al final, el mafioso. Es que no vi esa película. ¿No viste la película de Daredevil, no? No, no. Yo estaba muy janteado diciendo cuando sabía que iba a salir, ¿ya viste cómo se... Reata parada. A la... ¡Olo virga, güey! ¡El conocimiento es poder! Es como parecían escaleritas esas madres. Vaya, vaya, eso de jugar Resident sí que ha rendido frutos, ¿eh? Bueno, eso solo juego a Pepsi, man. Sí. No, sí, entonces, este, está muy chingón, la neta. Nada más que ahorita el pedo que salió, güey, es que, hazte cuenta, se estrena la tercera temporada. Y como a los dos días, anuncia, no, pues, ¿qué creen? Cancelamos Iron Fist. Supongamos. No, en serio. No, es que no soy economista. Entonces, este, cancelan Iron Fist y así de, no mames, güey, ¿qué pedo? O sea, a lo mejor no era el mejor, este, héroe de todos, güey, pero en su segunda temporada ya había mejorado, ¿no? Pero tenía sus momentos. Sí, bueno, y más en la segunda temporada que ya había mejorado totalmente esa serie. Se te quedó tu morra atrás. Sí, ¿verdad? Creo que la abandoné. Tenía enchuflido acá como reír en el... Bueno, este es un grito, güey. Ah, pensé que... No, creo que, este, tengo que ir, este, con ella paso a pasito. Y luego, los dos días, güey, que cancelan Luke Cage también y así de, no mames, cabrón. El pinche poder negro también se va, ¿qué pedo? ¿Qué chingados les pasa, no? Y es que han salido, este, pues, ¿sabes así qué? Teorías, conjeturas, güey, de que... Rumores. Ajá, de que a lo mejor, este, Netflix hizo estos movimientos, por lo que se había comentado antes, de que Disney ya quería lanzar su propio sistema de streaming. Entonces, en una de esas anda, este, cortando relación con Netflix para hacer, este, ya sus propias series en su propio sistema. Como se ha venido comentando igual, de que quieren hacer series de La Bruja Escarlata, güey, de Loki, de Falcon, de El Soldado del Invierno, güey. Así de varios personajes del universo cinematográfico, ¿no? Entonces, en una de esas, por, este, pudiera ser que le están dando cuello a las series que tenían con Netflix para darle paso a las nuevas series con los personajes que ya son más conocidos por las películas, ¿no? No, o sea, como, como hacerlo para que, o sea, ya la gente lo vio, a la gente le gustó, yo supongo que le ha de haber gustado, porque si no te gustó, entonces, ¿para qué chingados lo viste? Ándale. Bueno, ese no es el punto. Y como que decir, bueno, ya lo quitamos de Netflix, ahora está en, en Disneyflix. Ándale, vamos a decirle así, en Disney Prime, ¿no? Disney Prime, ándale, Disney Prime suena a la mejora. Sí, sí, sí. Suena a que tengo menos dislexia. Ah, güey. En Disney Prime, y ya en Disney Prime que digan, ah, no, pues ya, güey, coma, que sí, que... Sí, 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 bueno. Que vamos a sacar todas las películas, porque también hay muchas películas de Disney que no están en Netflix. No, pues ya aquí, se supone que ya quito todo su contenido de ahí, de la plataforma, ¿no? Ya mames, quito Lilo y Stitch. No, pero ¿por qué no, güey? Voy a llorar. Ah, güey, ahí te ves. Se partió la madre este morro. Ese güey ya no tiene columna y sigue caminando, ¿qué demonios? Como si nada, cabrón. Ahí hay otro sofá mágico de la felicidad. Nah, de veras. Vamos a guardar la partida. Ah, es que aquí está del otro lado de la puerta. Entonces, la tengo que abrir. Entonces, pues sí, la neta, yo siento que a lo mejor ya en una de esas mandan a la verga a los Defenders, güey. A todo el universo de Disney y de Netflix y... Ajá, güey. Bueno, que se supone que... Hasta los Simpsons, güey. Sí estaban dentro del mismo universo de Vengadores, güey. Porque en Luke Cage hacían mención de Iron Man y de Hulk. Pero no puedes seguir usando la franquicia de Disney, güey. Del ratón más poderoso de... Sí, ¿verdad? Del latinoamérico. Del universo, cabrón, no mames. De todo el mundo. De pura mamá. No ha comprado Watermelon Gameplays porque no nos llega al precio. ¡Ah! Se quedan súper cortísimos. Sí, güey, no mames. Es que nos ponemos de mamones, ¿no? Ajá. Hay que darse a respetar, pipol. A huevo, a huevo. Entonces, este... Pues sí, así está el pedo. Todavía no sale... Todavía no dice nada de su sistema de streaming. Ni cuánto va a costar. Si va a llegar a Latinoamérica, güey. Que ese es otro desmadre. O sea, sí, qué bueno que hagan su sistema de... De vídeos y acá y que le hagan series, güey. Pero si no va a llegar a Latinoamérica o si... No va a tener traducciones en nuestro idioma. Como que... ¿Cuál es el sentido de todo esto, no? Sí, bueno. Entonces, pues como que... A ver qué chingado sale, ¿no? Y ahora, pues ahora sí, vámonos con las breves... Las breves de la semana. Las breves nacionales. Las breves nacionales. Que tenemos a ver, este... Como comentamos anteriormente en Watermelon Gameplays, eh... Illuminations, el estudio creador de los minios, ya compró a Dreamworks. O sea, ya son dueños de Shrek. Y han comentado que... Van a hacer un reboot de... Ah, pues de Shrek, efectivamente. Compraron a Shrek para... No sé, güey. Creo que van a hacer un reboot de... No, digo, es que... Es que también habían salido rumores, güey. De que iban a hacer Shrek 5. Pero a la mera hora ya, este... Andan diciendo que mejor ya lo van a rebotear. Pues es que sale más barato y sale... O sea, tienes que romper menos la cabeza. Porque si se saca Shrek 5, ¿cuál va a ser la trama de Shrek 5? No, pues ahora... Que se cuestan al dragón, güey. Ahora se tiene que rifar a putazos con... Con el enanito de Game of Thrones, güey. Porque la morra ya se llevó a la dragona, güey. Sí, ¿verdad? Entonces, pues ya ahí se van a sacar una mamada. No, y aparte yo siento que también lo hacen como por... Todo el mame que ahorita tiene Shrek en internet. ¿Por qué razones, güey? Con todos sus pinches videos donde que baila bachata. Y que Shrek is love, Shrek is lie, güey. Que los pinches memes de... De señores que se quieren ligar a morras a través del inbox, güey. Ese tipo de desmadres, ¿no? Ya ves que como que el mame es impredecible, güey. Entonces, en una de esas... Yo siento que lo quieren hacer por ese camino. O sea, como pueden... No, no, es que... No sé. A mí, la verdad, soy completamente sincero. ¿Te vale verga Shrek? Nunca me gustó Shrek. Me pareció muy ridículo. Me parecía muy... Ah, no. ¿Por qué no? Pues... Ya chingó su madre la caja. Sí, ¿verdad? No, seguramente la puedo jalar. Ahí va. ¿Ves? Ah, sí. No, es que si hubieras hecho eso en Resident Evil, hubiera valido mal la caja. Se me... Me parecía muy... No sé. Muy feo. No, nunca. No, lo que te creería criticable es que la quieren rebotear 17 años de haber salido a la luz. Eso sí está como muy pendejo, ¿no? ¿Que se esperan otros tres añitos? No, unos siete, güey, ¿no? Por lo menos, porque realmente todavía estaba medio fresco el pinche Shrek, güey. O sea, su última película, bueno, ya tiene rato, pero aún así como que todavía no era tiempo de rebotearlo, güey. Es como el pinche Spider-Man, ¿no? Que lo reiniciaron en un pinche lapso de cinco años, güey. Pero es que se quedaron sin... Todos se hicieron grandes, dirían, por ahí. Todos crecemos. Este pequeño Timmy. Es parte de crecer, Timmy. Entonces, pues, así está ese desmadre. A ver qué mamadas hacen. A mí, yo personalmente me vale madres. Espero, espero que se inventen otra cosa en vez de rebotear Shrek. O sea, porque... ¿Qué clase de sentido tiene hacer un reboot de Shrek? Ah, ya entendí lo que tengo que hacer. Es que acercar a la cajita para que la morrita. Para que la morrita se suba. Ay, pendejo, me subí. Entonces, le empujamos esta mamada. Ya me subo. Por ahí no te puedes... Yo me tengo que subir por la cadena. Me gusta las cosas de Shrek. Eso es como que muy machista, ¿no? Muy este, muy sexista de parte de la chava. O sea, no puede hacer nada de ella por sí sola. Vaya, vaya. Tú tienes que andar haciendo todo. ¿Qué sigue? Que te cedan el asiento en el metro, ¿no, güey? Ay, cállate, güey. La semana pasada me pasó algo muy parecido. La neta me caga ese tipo de gente, güey. Siempre, bueno, regularmente cuando yo mis horas de andar en el metro, pues casi siempre viene moderadamente vacío, güey. Pero tú sabes muy bien que se te ocurre irte en el metro en las mañanas, güey. Es un puta perra desmadre, güey. En cualquier línea que te subas, no haya excepciones. Está de la verga, güey. Pues bueno, ahí me tienes a mí en mis aventuras, en mis desventuras subiéndome en el metro. Ahí voy yo muy feliz. Estaba hasta la madre. A huevo. Y yo, bueno, desafortunadamente hace un año yo tuve una ligera operación de una meniscopatía de grado 3 en mi rodilla izquierda. Ok. Lo cual hace que ahora me duele mi rodillita de vez en cuando. Vale. Sobre todo cuando hace frío. Ya sabes, los viejitos. Poder viejito forever. Vale, vale. Porque va a llover, ¿no? Va a llover, güey. No va a ver. Y bueno, ese día me dolía la rodilla. Venía hasta la madre del metro y tú sabes que toda la gente como que... Y luego no había agua, entonces yo creo que por eso también se puso muy... Ah, ya fue eso, aumentó el olor a pazuco. Aumentó el olor a pazuco y regresamos a la edad de las carburnas donde yo entro, te empujo. Bueno, creo que eso es toda la semana, ¿eh? Haya o no agua, eso creo que... Ya es así en el colectivo, cabrón. Ya, ya, ya me estaba sintiendo yo importante. Sí, ¿no? Como que... Ahora es carnal, vuela. Sí, qué poca madre. Me troleo. Ey, aléjate de aquí, puto. Ah, no mames. Eso es un cochinito, ¿no? No, sí, es como bestia de la bella y la bestia, ¿no? Este cuento no es eterno. Qué vamo. Perdón. Referencias, referencias, bueno. Bueno, el punto de esto es que un señor se levanta y puedo sentarme. Pero entonces, para mi mala suerte, yo me subí en una estación y tres estaciones después se subió una viejita con un bastón en la mano. Vaya, vaya. Entonces, yo me puedo sentar en medio de la estación de esas tres estaciones donde se sube la viejita. Y se sube y se queda cerca del tubo. Entonces, había un pinche vato. Que pinches vatos chismosos nunca faltan, güey. Ojalá se te coja un burro, güey. Rayos, cuánta intensidad. Y dice, este, no, pues, se dé el asiento a la señora, ¿no? O sea, ¿te dijo a ti? Ajá. Pero, ¿estabas en un lugar así X o en uno que decía, este, reservado? No, en uno X. Ah, ok, ok. Entonces, o sea, yo no le entendí. Me quité los audífonos y más o menos sabía que iba por ahí los tiros. Porque traía, este, la señora, pues, bastón. Muchos me van a decir, pinche culero, ¿por qué no le cediste? Bueno, no se lo cedí porque en el momento en que yo le dije, señores, ¿qué quieres entrar? Y me dijo la señora, no, ya me voy a bajar. Ok. Y yo, ah, perfecto, entonces, vete a chingar a tu madre, carnal. Ya dijo la señora y se tiene que hacer la voluntad de la señora porque yo respeto su decisión, ¿no? Ey. Bueno, ya, ¿no? Pasa esto, llega a la otra estación y se sube una pinche señora cagona, no sé si era una señora o una pinche morra, malcogida, misógino forever. Vamos, ¿te entiendes? Ah, Caffi, el misógino. ¿Nuevo? No, es que, güey. ¿Nuevo personaje? Yo estaba sentado en una de las puertas que llegan, que va, que tienen conexión con el gusanito, güey. Ah, ya. Y esta morra se sube en la puerta del otro lado, güey. Si bien de nuevo se pasa hacia donde... No, o sea, se queda ahí en la puerta y empieza a gritar. Ay, no le calculé, güey. Ya valió ver. Y empieza a gritar, silencio y se la siento a la señora. Y en ese momento pues estaba en cambio de canciones, porque ya sabes que bajar piratería de YouTube. Ah, sí, claro. Te hace que... Dice DJ Short. Viene, viene delay, viene con delay las canciones. Claro, claro. Entonces, lo único que hice es, me quito las de los audífonos con una sonrisa en la que, no mames, te dejó bien atrás, güey. Sí, pero como ya sé qué pedo, ya va a estar en corto. Me quité los audífonos y le dije de la manera más atenta, vas y chingas a tu madre, no, así no. Y así fue conocido como Lord, chingas a tu madre. Con toda la naturalidad del mundo le dije, ya va a bajar la señora, no te preocupes. Ah, ándale. Y me volví a poner los pinches audífonos, güey. Así con dos huevos. Ah, ándale. La neta, primero y principal, güey, yo siempre le he cedido el asiento a las personas. Que se lo merecen. Que se lo merecen, güey. Porque hay unos que son bien pinches ojetes, también hay unas señoras que son bien pinches atascadas, hijas de la chingada, ¿no? Simón, Simón. O sea, ¿a quién no le ha tocado, güey? Es la típica señora de, si me cedes el asiento, estoy embarazada. Y realmente no, es que chingó dos tacos y una coca y no se le quedaron ahí. Sí, 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 claro, claro. Están panzonadas, güey. Claro, claro. Pero sí, güey, o sea, y del tema este viene a referencia a la situación de decir, güey, yo no entiendo entonces para qué le hicieron a las mujeres el vagón para mujeres. Ah, bueno, es que eso tiene que ver más con pedos de acoso sexual. Güey, pero ¿estás de acuerdo que si tú sabes que los hombres son unos pinches cerdos, marranos, cochinos, pedorros? ¿Por qué tienes que ir ahí, güey? O sea, ¿por qué te tienes que andar metiendo en la vida de los demás, güey? Si no sabes lo que a ti te concieron, güey. O sea, ¿me entiendes, güey? O sea, si no sabes cómo está el desmadre, güey, ¿por qué te metes a tener que... Te metes a empezar a soltar vergasos tú, ¿me entiendes? Sí, 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 claro. O sea, lo entiendo del chavo que me dijo que me quitara, güey, que le cedé el asiento a la señora, güey. Pero de la chava que se subió, güey, chava, señora, lo que sea, güey, que se sube y me empieza a brincar, a gritar de una puerta a la otra, güey. Ahí sí me saqué, me saqué de onda, güey. O sea, me saqué primero de onda, güey, y después me emputé, güey, porque decía, güey, ¿qué chingazos te importa, güey? O sea, la neta, sí, las cosas como son, güey. Y una de las situaciones más importantes aquí, que, o sea, tú ya lo recalcaste hace rato, güey. Los asientos reservados para las personas con discapacidades se tienen que respetar, güey. Y yo los respeto, güey. Si el asiento no tiene que se te... Ese desmadre, güey, entonces es el asiento donde cualquier persona que paga el boleto puede utilizarlo. ¿Estás moderadamente de acuerdo conmigo, güey? Sí, 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 sí. O sea. Entiendo tu punto. Y luego hay pinches güeyes hijos de su puta madre que van sentados en los asientos reservados para las personas con discapacidad. Ah, sí, eso está de la verga. Porque en el lugar donde yo estaba no estaba el asiento, güey, pero del otro lado sí estaba el asiento reservado, güey, y había un hijo de puta y sentado, güey. Entonces, no me vengas a romper las pinches pelotas. Ya me emputeo, güey. Qué buen ranteo te estás aventando ahorita, eh. Es que hacer gameplays te sirve como para, este, liberarte de toda esa presión que ejerce la sociedad sobre ti, güey. Under Precious. Ah, güey, qué chingón me cae de madres. No, güey, pero la verdad es que yo no lo entiendo, señor Simpsons. Ah, pinche afo, güey. Ay, ¿viste ese desmadre, güey? Bueno, ese sí va para el rancio, ese sí, ese sí lo quiero para, para el rancio, carnal. Que sí, también estuvo... Estuvo muy cabrón, güey. Estuvo denso, la neta, pero ya, ya va, este, ya para terminar este, güey. Llevamos media hora despidiéndonos. Simón, Simón. Ay, vale, verga, mataron al amor. Diez años de Gears of War. Simón, eh, el clásico, este, shooter, bueno, ya, bueno, ni, bueno, es que sí, ¿no? Porque ya cumplió diez años, entonces sí ya podría ser clásico, ¿no? Entonces. Te voy a partir. No, no es clásico, güey. Entonces, a partir. O bueno, no, no, no es clásico, la verdad no. ¿No? Discúlpame, pero no, clásico, Halo. Halo. Aunque no me guste ninguno de los dos, pero el clásico es Halo, porque Halo, pero que Xbox inicio con Halo, no con Gears of War. No, pero ya tiene, ya tiene su rato, güey. Pero, pero Xbox, el primer Xbox, ¿con qué, con qué salió? Ah, pues salió con pinche, este, Conker, ¿no? Con Good of War, con Gears of War. Con el Go, güey, al fin que se deletrean igual. Este, no, pues ya, este, resulta que, pues, Marcus Fenix, bueno, la secuela, porque estamos hablando del dos, güey, ya cumplió diez años de vida, güey, y se lo festejamos como si fuera una persona de verdad, güey. ¿Qué pedo, qué? O sea, tú se lo festejaste, yo se lo festejó. No, pues así nomás, pues... Todos se lo festejamos. Ándale, ¿no? Es como cuando el Play cumplió veinte años. Al Play sí le canté sus mañanas, hijo de la chungada. Ay, la, la basilica, no. Me lo llevé, güey, lo bendijo el padre, le dijo... Acá en la misa, güey. Ahora eres todo un hombre. Estás bien pinche disco. Estás bien pinche... ¿Qué esperabas, hijo mío? Estás bien pinche disco. No, mames, güey. Y luego tenemos... ¿A qué no sabes quién se autopropuso para ser el nuevo Capitán América? Bueno, es que... Una persona de color. No. Ah, pues qué poca madre. No, güey. Su nombre es... Pues efectivamente es el luchador, este, tan afamado de la W, ¿verdad? Que ya quiere entrarle a todo porque parece ser que las luchas ya no le están dejando, güey. Este, pues resulta que subió una foto a su Instagram, ¿no? De que era el escudo del Capitán América. De bien verga. Ajá, sí, bien como de... Está bien bonito el escudo, ¿no? Así bien. Yo podría ser, güey. Acá, mírenme, productores, miren. Me gusta el Capitán América, güey. Acá, mi cap y mi escudo, güey. Simón, Simón. Entonces, este... Pero como que nadie le hace caso y nadie lo quiere contratar. Bueno, y también pinche John Cena. Este, no se está pagando los cursos de actuación, güey. Ni se está esforzando por... Porque de verdad, este, pues lo tomen en cuenta para ese tipo de papeles, ¿no? No, porque seguían teniendo pedos con la WWE, ¿no? De que quedó el cinturón, este, de la... De Raw, este, con una bajante. Creo que se lo quedó. Él no recuerdo muy bien que se lo quedó porque... Ah, no, no. Eso fue, este, lo tuvo que dejar este Roman Reigns porque fue diagnosticado con leucemia. Eso sí. Fuerza. Tuvo, cabrón, fuerza, Roman. Como si los hashtags ayudaran al mundo, ¿no, güey? No va, güey. Es como el momo de Jesús, güey. No, güey, no cumpliste los cien likes, ni modo, güey. Ya te cargó la verga. Cuando se pasan de verga con los AMED, güey. Bueno, pero... Ya esas fueron las redes de la semana. Y ahora sí, ya terminamos con los temas. Ahí estamos con el Ransionable. Le mandamos saludos a los nuevos suscriptores que ya están aquí. Que son, eh, un saludo a NiñoRatata111, a Francisco Javier JiménezJaguancama y a D45666. Yo le quiero mandar un especial saludo a uno de los seguidores que nos dejó en un comentario muy importante. Al Rincón del Fan. Ah, el Rincón del Fan. Quién sabe si siga suscrito, ya nos enteraremos de eso. Ya sabremos, ya sabremos. Simón, Simón. Y bueno, pues, creo que... Ándale, la salvaste. De mamada, eh, güey. Allí en la línea, en la línea. Al filo de la navaja, cabrón. Ay, no se muere el puñal, güey. Porque qué tensión, güey. Sí, cabrón. Y luego, ¿por qué les pega con un palo, güey? Porque parece que ese pinche palo está muy mamado, güey. Le parte suave de las criaturas de la noche, cabrón. Como en Castelo. Es el superhéroe que estábamos esperando. Sí, ¿verdad? Ah, sí, te digo, el Rincón del Fan, que ahorita que lo mencionas, en algunos gameplays llegó a comentar de... Oigan, chavos, me gustaría, este, pues, que hablar con ustedes, ¿no? Invitarlos aquí a mi show, no sé qué haga ese man. Pero no nos manda invitación, no nos escribe a la página de Facebook Watermelon Gameplays. No nos manda un tuit a nuestra cuenta de Twitter, arroba sandiagamplays, güey. No, y tu nueva cuenta de Ask.fm, ¿no? Ah, sí, ya pueden dejar sus preguntas en Ask.fm, porque de aquí a que sigamos haciendo especiales de preguntas, nomás no van a salir, güey. Nomás no valen ver, güey. Entonces ya mejor, pues, manden las preguntas ahí y, pues, ya, de hecho ayer ya contesté unas, ahí. Ahí estuvo cotorrón el pedo, güey. Y entonces, este, pues, pues, sí, no, ahí queda, este, la opción abierta para el Rincón del Fan. Este, también, este, le, le mandamos, este, saludos ahí a los, a los sandíos que siempre han estado con nosotros, como el Capi, el Néstor, el Balmawandros, güey. Este, o también, este, nuevos fans que llegaron este año, como Alexander NH, el Elvis, el Kiwi Kawaii, o no me acuerdo cómo se llama. El Kiwi Kawaii, este, así, así varios tipos, ¿no?, que nos han estado siguiendo, entonces, este. Que de todos salen y para todos hay, y en todos, en todos sus momentos tendremos, este, un especial saludo para ellos, mientras nos vayamos acordando de todos ellos, ¿no? A huevo, a huevo. Así como, pues, este nuevo contenido que se viene para, no, 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 ya me flipé, ya me flipé. Sí, mon, sí, mon. Perdóname, tío, ya me flipé. Entonces, pues, así va, va a quedar este pedo, y, pues, y, pues, ya Capi, pues, ahorita, ahorita nos seguimos con el, con el rancio, ¿no?, porque, así es, esto es lo que hacemos aquí en Watermelon Gameplays. Porque si no, Chana es Juana. Sí, mon, sí, mon, entonces, pues, ya, chavos, pues, esto ha sido todo por el día de hoy, a lo mejor y queda en dos partes, porque, sí, 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 nos extendimos un poquito. ¿Cómo cuánto? Pues, ahorita vamos a una hora dieciséis, güey. Ah, pues, esos son los gameplay chidos, ¿no?, acá, para ponerte, te lo pones de fondo estos dos güeyes y que te pones a hacer acá unos pinches matices mamalonas. Acá, y entonces empiezas a hacer unas noticias chiditas, unas películas vergas, unos ranteos de la sociedad en la Ciudad de México. Ah, huevo. Y entonces, pues, ya, ¿no?, pues, no queda nada más que decir, Capi. Pues, 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 sería todo por el momento y nos veremos hasta la próxima. Pues, caguabonga, permanezcan sandíos.